Con esta importante detención que anuncia la Procuraduría Mexiquense, se trata del compayito, también conocido como La Mano con Ojos, un líder del narcotráfico bastante peligroso. Bueno, tan peligroso que según las autoridades es responsable de centenares de muertes, el máximo dirigente de este grupo delictivo, un grupo también sanguinario, un grupo caracterizado por decapitar a sus víctimas, aunque hicieron el trabajo realmente con muchas deficiencias, ya hablaremos de ello. De acuerdo con el Procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, fue en las calles de la delegación de Tlalpan donde ocurrió la detención de Óscar Osvaldo García Montoya, líder de la célula delictiva La Mano con Ojos. Aquesta madrugada se detuviera a Óscar Osvaldo García Montoya, alias el compayito, y o La Mano con Ojos, de 36 años de edad, líder de la organización criminal que lleva ese mismo alias. García Montoya, de 36 años de edad, originario de Guasave, Sinaloa, quien fue la escolta de Arturo Beltrán Leiva, El Barbas, Edgar Valdés Villarreal, La Barbie y El Indio, y quien utilizaba también la identidad de Jesús Castro Serrano, ha declarado su participación en diversos homicidios. En las primeras declaraciones que se han podido recabar, el compayito y o La Mano con Ojos, ha reconocido haber participado personalmente en 300 ejecuciones y ordenar otras 300 a los miembros de su organización criminal en distintas partes del país y en distintos tiempos mientras él se desempeñó como sicario. Osvaldo García Montoya, o también conocido como el compayito, tenía formación militar, ya que había sido miembro de la Marina, fue Policía Ministerial de Baja California Sur, Policía Municipal de Los Mochis. García Montoya, alias el compayito, cuenta con instrucción militar, ya que desertó de la Marina Nacional en donde ocupó cargo de cabo de infantería y recibió adiestramiento en Guatemala con el denominado Agrupamiento Especial de los Caibiles y señala que su entrenamiento fue específicamente para aprender a matar. Este fin de semana, el líder de La Mano con Ojos pretendía decapitar a seis integrantes de su célula delictiva por pretender descartar de las filas del crimen organizado. Mismas quería llegar a diversos medios de comunicación. Ha reconocido que controla la distribución de drogas en los municipios de Huisquilucan, Naucalpan, Atizapán, Tultitlán, Cuautitlán, Iscali y parte del Distrito Federal. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha podido acreditar hasta este momento el homicidio doloso de 18 hombres y dos mujeres desde noviembre del 2010 y hasta la fecha, tiempo en que García Montoya, alias La Mano Conofas, comenzó a operar directamente en el Estado de México. Debido a la peligrosidad, este sicario será trasladado a un penal federal de máxima seguridad, ya que a la fecha cuenta con una orden de aprehensión por parte de un juzgado del orden federal. Jacob Mesa, Mega Noticias. Y bueno, pues para dar con este delincuente, se dieron hechos bastante sentenciables por parte de la Procuraduría Mexiquense. Se llenaron diferentes viviendas, esto en la delegación Tlalpan del Distrito Federal. Fue alrededor de las 4 de la mañana cuando entraron a domicilios. Por ejemplo, el del poeta Efraín Bartolomé Rodríguez. Ellos estaban dormidos, cuenta el poeta, cuando de pronto se escuchó que entraban por la fuerza. Estamos viendo las terribles imágenes de cómo quedaron las puertas de las viviendas. Y bueno, la policía que entró, decía el poeta que era la Policía Federal Preventiva. Él asegura que tenían siglas de la PFP, aunque hay que recordar aquí y aclarar que la Procuraduría General de la República y la PFP se deslindan del operativo. Ya lo confirmó, fue la Procuraduría del Estado de México la que entró ahí, así, con lujo de violencia, sin preguntar, buscando al delincuente. Y bueno, pues aunque dice que va a investigar esos hechos de violencia, pues tan solo le dice al poeta y a las otras personas a las que les allanaron sus hogares, pues usted disculpe.